¿Dónde están las torretas? Al frente hay algo rojo, ¿eh? Parpadeando Sí, sí, estoy viendo aquí Lo que no vetas Lo cual es buena señal Es muy buena señal ¿Vas de frente, hacia él? ¿Hacia la base? Buah, genial, no hay torretas Buah, esta base es distinta Nunca había visto ninguna igual Creo Suaviza, suaviza, suaviza Ese aterrizaje, coño Ahí Suaviza, 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 coño Ah, si es una base como las de todas estas Bueno, mira, no me apetece maniobrar mucho más, así que vamos a aterrizar Baja, aquí ya está Baja, aquí ya está Alamos Ya estamos Hostia Tenemos tiempo Seis minutos Espero que me ponga la armadura Un momentín de nada No veo nada en principio Mejor Vale, ya estoy equipado Estoy en la entrada Vale Te espero en la entrada Muy bien Vale, parece que va a ser Estoy prácticamente seguro de que va a ser una base como la otra, ¿sabes? Me tiene toda la pinta Sí, hay un ascensor aquí Pues no sé, macho, te cuento Es que No sé exactamente qué carajo Es lo que hicimos en el satélite O sea Por lo visto tenía que recuperar la pieza de tecnología Y llevársela al pavo, pero No sé Creo que por lo visto faltaba una pieza Que llevó con localizador Y por lo visto la pieza está aquí Que ha sido alguien que la ha robado antes que nosotros Y tenemos que destruirla o algo Vale ¿Qué? ¿Es por el otro lado? Sí Vale, sí, ya me estaba volviendo loco Dios, cómo pesa la armadura hasta los huevos Eso que es armadura media y no es pesada Llevo la pechera y el casco nada más Pechera y casco, has dicho Sí Joder, he dado la vuelta por el sitio que no era O sea Dios, que me ahogo, chaval Venga, ahí estoy Joder Vengo con la lengua afuera, chaval Mi madre bendita Chacho Hostia, voy a cambiar de escopeta Que este ya lo he usado la otra vez Saliendo Vale No veo tangos, eh Es que todas las bases son iguales Ya Me parece que hay alguien al frente Sí No veo a nadie, eh Yo tampoco Creo que sé en qué sala está eso En la sala de servidores Ven para abajo Ahora imagínate que hay Diez tíos metidos ahí embutidos en la sala de servidores Todos Allá piñaos Podía ser Pues no hay nadie Vale, a ver Prototype Blade Eyectar Carry ¿Y qué tengo que hacer con él? Destruirlo Pone destruirlo ¿Ya? Ahí está Sí, completado Pues no sé si por hacer esta misión El tío te dará más encargos en el futuro O encargos más complicados No sé Puede ser Es que cada persona de estas que te da misiones personalmente Creo que solo te da una Sí, aún no lo han hecho más Sí Vale Pues escucho que tú que quieres hacer ¿Te quieres ir a dormir o hacer Claymore seguro primero? ¿Qué? 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 Claymore seguro primero Eh... Creo que... 12... Lo que quieras ¿Tú quieres ya he editado a mí o no? Mmm... Vale Vale La cosa es que me... Mira, escucha ¿Sabes que te digo? Sí Monta en tu nave y suba Se te ha cortado Vale Que te montes en tu nave y subas Yo me salgo de la partida Y vuelvo a entrar Vale Y voy a... Porque voy a reaparecer en el Orville Vale Ah, server full Genial ¿Qué pasa? Que le ha dado tiempo a una persona a entrar En lo que yo me he salido Te estaba esperando a que tú te fueras, tío Ay, qué asco Madre mía Vale, mira Ya hay un hueco Vale ¿Eh? What the fuck? Ah, server full Voy a ver qué contratos hay Si ves alguno que pone Combat Pilots Needed o algo así Bueno, tú, escucha Vete a la pestaña de general Y vete a la de mercenario Vale Combat Pilots Needed Vale ¿Qué te pone que tienes que hacer? Está buscando un plato experimentado Para atacar O sea, destruir unos estos Buscados En el Comarray ST61 Pero... Unos skimmers Tienes que hacer exactamente skimmers Vale Vamos a ver Esas misiones se tratan De buscar unos Unos aparatitos espías Que están Que están estacionados Por la zona en la que te van a mandar Una vez Una vez llegues allí A esa Zona Pues Vas a tener que utilizar El modo skanner Para encontrarlos Y conduces el modo skanner Te van a aparecer unas zonas Con forma de Que es donde van a estar Esos chismes Pero pagan muy poco ¿Eh? Ah no, si, si Pagan bien Si pagan bien 6500 Venga, vamos a buscarlo Vale Esas son de las misiones Más fáciles de hacer Y más lucrativas Que Pero al igual que son fáciles Son aburridas Es lo que hay Pero muy poco tiempo Aquí hay otro Unos monitores también Que deben ser eliminados Eh, como que otro Otro que Otra misión parecida Eh, si Es que hay Como unos 4 o 5 Sitios donde hay monitores de eso Que los monitores Son los skimmers Se refieren Mira, hay un justo En array ST148 Voy a coger este Sí Sí Dice que te coger monitores Dice vete a la array ST148 Ahora voy A ver ST148 Launch Launch Complete Me falla un motor ¿O qué tío? Hostia ¿Qué hace? ¿Qué hace la nave tú? Arrastrándose para atrás Por el suelo ¿Qué te pasa? Madre mía Estaba arrastrándose la nave Por el suelo Hacia atrás tú Arrastrándose el suelo ¿Sabes? Se va un poco raro Eso del hover ese Ah, no puede saltar Tiene que salir del planeta Pues nada Voy a salir para afuera Me jodí el motor izquierdo Macho ¿Sabes? Joder Sí, porque estaba Se ha vuelto a lo calar Y dio para atrás Y nos trago Eso es un gran motor Izquierdo O sea, en rojo Bueno, estoy saliendo del sistema O sea, del pellita Ah, perdón, del planeta A ver si puedo entrar En el puto sabido Lleno Joder, macho Oh, qué asco No, esto no me deja entrar Está jodida la cosa Eh, eh, encontré un hueco Encontré un hueco Jaja, que chaco Ré El puto 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 Pues sí, yo me he hartado De hacer misiones De esas de esquinas ¿Cuánto dinero tienes tú? Pues te digo hola Pero tengo bastante Más de 150.000, creo Joder Y eso después de Eso después de gastarme Creo que 60.000 En coolers Mira, te da 20.000 Transporte de Puerto Elisar Ah, pero eso es de un jugador Eso De no haría mucho caso Sí, eso es de te matan, ¿no? Cuando vas a por ellas No te pillas la idea Pero bueno, puede ser de todo Pueden ser Jugadores que tengan mucha pasta Y que necesitan un transporte Pues porque se le ha destruido la nave Y no les apetece andar a salinos Y entran en un juego ¿Sabes? ¿Entiendes, no? Sí O sea, eso Por ejemplo, a mí O sea, yo La nave creo que no la puedo mejorar más Porque no hay piezas mejores Que las que tengo en la nave Armas tengo todas las que quiero ¿Puedo comprar un amor? Tengo todas las que quiero Armas de la nave También Y el dinero pues ahora Es que no le vale para nada Que compro ropa Ya tengo ropa O sea, es que a mí Si me sale de los huevos Puedo poner un mensaje en plan Puedo crear una misión de esas Porque esas son misiones que se crean Puedes crear misión Y si no te ya no lo pagas O como va el rollo Supongo que tienes que Pues no sé No sé A qué altitud se sabe el planeta Porque estoy a 91.000 metros Me imagino que igual Que igual va el tema De que Tú aterrizas con el otro jugador En el sitio Que ha especificado Y entonces se te transfiere el dinero Creo que va así la cosa Aunque no estoy seguro Ahora salió el planeta No me salta Que coño le pasa a esta mierda Otra vez Marco el coma rey Doy ser root Me lo marca coma rey Ahora me marca uno antes O M2 ¿Por qué? O M2 es un sitio Por el que tienes que pasar Es que será que no puedes ir directamente A ese sitio ¿Entiendes? Vale, entonces ahora Saltará en teoría Claro Ahora busco los M2 primero, ¿no? Escucha, tú cuando te haces una ruta Tú fíjate Arriba a la izquierda Y te dice Los pasos de la ruta ¿Sabes? Te dice los pasos Que vas a tener que seguir Vale, vale Por ejemplo Si yo quiero ir desde Hearthstone a Grimhex Va, ya va Si queréis ir desde Hearthstone a Grimhex Me va a mandar A Crusader Porque Crusader es el planeta Luego me va a mandar A Jela Que es la luna de Crusader Y de ahí a Grimhex Porque Grimhex Está en un cinturón de asteroides Que orbita Jela ¿Sabes? Sí Si esto lo traducimos A la luna de Crusader Pongamos que tú estás en Bunda Y quieres ir a Jameson Memorial La ruta sería Pues estás en Bunda La ruta sería Sin Racta Death O sea, el Sol Luego de ¿Ves, saltas a Founders World? El planeta de El planeta fundador Y de ahí saltas A la estación Para que me entiendas No estamos en Party Te invito a Party Que creo que se ha disuelto Oh, no No está disuelto Pues no te veo A ver Estaba todo marcado Comarra y ST1-48 Tengo combustible Vale, si no me deja saltar Cuando Cuando te tienes que preocupar El combustible Es cuando saltas entre planetas O cuando saltas Entre lunas O de un Comarra y a otro O cosas así Pues no te tienes que preocupar Estos son saltos muy cortitos Cuando son los saltos De De 10 millones 22 millones 30 millones 40 millones De kilómetros Entonces ahí sí que chupa Con combustible Va, saltando Va a ser el Comarra y ST1-48 Para cuando metan el parche Para que Recuerda que esto lo van a quitar Cuando metan el parche Todo esto que hagas Ya, y ahora como encuentro Los monitores, tío Es que me sale como un marcador Vale, espera, espera, espera Pulsa el tabulador Que pone PMC monitor Sí, sí, ya estoy en el modo escáner Vale, mantén el clic derecho Vale, manda un impulso Y cuando llega al 100% Lo mantienes Y cuando llega al 100% Lo sueltas Ya, ya lo he hecho No encuentro nada Vale, acércate más al Comarra Y vete soltando pulsos De estos al 100% Ah, y antes de mandar el pulso Dale a la rueda del ratón Hacia atrás Porque Puedes escanear Puedes elegir Ángulo de escaneo Con lo que sea Lo más amplio posible De coño está el Comarra y lo he perdido, tío Vale, en modo navegación Se lo encuentro A ver No Coño, ¿dónde cogen está el puto Comaray ese, tío? ¿En el radar te tiene que salir? ¿Te tiene que salir con la forma que tiene el Comaray? No me sale, tío. Pues intenta fijarlo como si estuvieras intentando hacer un Quantum Travel. Lo he intentado y nada, tampoco. De aquí pone PDC Monitor a 69.000 kilómetros. Eso que mierda es. No sé. Ah, intenta acercarte hacia ahí. Que creo que igual es eso. No sé. ¿Quién hay ya, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Ey! ¡Me disparan! Con frax, tío. Es una culda como una mía. ¿Quién la ves? ¡Ha flotado! ¡Mierda! 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 ¿A hacer qué? ¡Saltar y todo eso! ¡Ah, ya! ¡Mierda! No, es sólo que cuando falle, saber qué tienes que hacer para arreglarlo. ¡Claro! Y entender bien cómo funcionan los saltos. Si me pone esquema destruidos, cero de tres. ¿Y te ha salido una cuenta atrás? ¡No! ¡Ah, vale! ¿Mierda! ¡Mierda! Me marca algo, sí. Me marca uno. ¿Te ha salido algo en el escáner? Sí. PC Monitor. Vale. ¿Y qué has...? O sea... En el escáner te ha salido un cubo, ¿no? Un cubo grande. Sí. Vale, pues los trismes esos están en el centro de esos cubos. Pero me ha salido en el array monitor este. Ah, pues no, no es en el array monitor. Sí, me sale un cubo ahí. Pues tiene, pues hay más cubos rodeándolo, tiene que haber más cubos por ahí cerca del PDC monitor ese, ¿sabes? No sé. ¿Cabaremos cubos ahí? Vale, sí, sí, tienes razón, sale otro. Tengo que cargarme el cubo, ¿no? No, no, no. Tienes que ir al centro del cubo y ten cuidado con la velocidad. Tienes que ir al centro del cubo y en el centro del cubo estará el bichín que buscas. Ya te saldrá, ya te saldrá un triangulito, el típico triangulito que te dice en plan, aquí hay una nave. Pues ahí te saldrá el triangulito ese hueco. Sí. Y ahí lo encontrarás el chisme. Pero tienes que irte bastante cerca del... Tienes que cogerlo, no tengo que destruirlo. Tienes que destruirlo. Aquí hay como unos skimmers flotando, o sea, eso. ¿Será? Un chisme con una luz roja que parpadea. No. Ahí voy hacia el cubo, ahora te digo. Vale, me aparece el cubo, sí. ¿Y ahora qué hago con eso? Tienes que destruirlo. Y por cierto, desde que le metes el primer tiro a cualquiera de ellos, empiezan a contar atrás de cinco minutos y tienes que encontrar los otros dos y destruirlos. Vale, vale, vale. Ah, que me estampo. Coño, me he estampado con él. ¿Moriste? No, pero me he estampado. Vale, vale, cuido. Vale, que sepas que varias veces me he muerto por hacer el imbécil y chocarme con él por no saber frenar a ti. ¿Sabes? No imaginas, no te imaginas la rabia que me hacía. Vale. Me estoy reventando ahora. Pues venga, por el resto. Sí, tengo cinco minutos. Ahí veo otro, sí. ¿Cómo me hacía? ¿Cómo me hacía? Me ha echado 11 kilómetros, me sale, ¿sabes? Joder, vaya Vaya lío, macho, estoy liando Ay, ay, ay Monitor Monitor Están como disparándole unas naves también Buah, una estampa de milagro Otra vez con él Están disparando naves encima, ¿sabes? Me he cargado dos, ¿qué es esto, tío? Piratas encima, ¿sabes? Me están poniendo fino, tío Me he ido por los monitores directamente Sí, sí, no, no Estos meses no te preocupes, tú vete por los monitores O sea, olvídate de los piratas y tal, que encima vuelan fatal Bueno, pues me están jodiendo el escudo, ¿eh? Tú, tú tira, tú tira Si yo puedo conseguirlo, yo puedo aguantar su fuego con la dona Vale, me los cargué Ahora por los piratas Te digo que si yo aguanto su fuego con la dona, tú con eso, tienes que ponerle solo Y ahora pasan, no hay misiles Me cargué una Pero hay más, hay como dos, hay en tres, tú ¡Hostia, cómo metes a tú! Es una bucaner de esas No veas cómo metes, ¿sabes? La cabrona Tu irá a mí si es la batería rápida Vale, me la cargué también Y aparte es que llevo un motor mal, ¿sabes? ¡Mierda! Esta es la que apoye a esta ¡Uy, ha hecho un vuelo casi y me estampa! Se llama Jordi Bay Este es un jugador, ¿no? Este es un NPC Me lo cargué también A ver, y ahora tengo ya la pasta metida Ah, sí, mira, tengo 9000 pesetas Muy bien, ¿no? Sí Vale, yo poco fue el 29% Voy a buscar una gasolina, tío, el mapa ¿Qué son las gasoineras, tío? ¿Cómo? ¿Cómo son las gasoineras? Las, 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 Jurele 1, Jurele 2 Pero bueno, yo la verdad es que lo dejaría para otro día Lo de repostar al talo Me voy a hacer matar a mí son 100, ¿no? Yo me voy a ir a dormir ahora, ¿vale? Pues se queda la nave sin combustible o con combustible Eh, vas a aparecer en... Salta de nuevo, claro, saldría aquí y de nuevo con todo, ¿no? Vas a aparecer otra vez en Lord Bill Y te van a traer, o sea, haces climates al seguro Y te van a traer una nave nueva, ¿sabes? Mira, que hay una también Dice uno que está pidiendo asistencia en combate Eso es un poco... Así de aquella manera ¿Por? A veces hay muchas naves, ¿sabes? No sé yo cuánto podrás aguantar con eso, pero bueno Venga, ya le he dado, voy a probar Bueno, tío, yo me voy a ir a dormir, ¿vale? Venga, tío, buenas noches Venga, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Your flares are online. Your flares are offline. Your flares are online. 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 Quantum drive is now on. Your flares are online. Your flares are online. Quantum drive is now off. Your flares are online. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Has visto el vídeo? ¿Se te corta? ¿Y si has visto el vídeo? No, no, no he visto nada. ¿Qué ha pasado? Mira el vídeo. Bueno, aterrizo tranquilamente y me han habido unos 9 minutos. Claro, mírale. Voy a darle un paseo a los carros, voy a darle un castillo ahora, ¿vale? No, no. Vale. Voy a dejarlo yo uno para uno, cagón. Vale, no es buen dinero, ¿verdad? No, si no tiene... pero han tirado, sí. No, pero esta va a tener un truco porque han tirado una puta, mira, tan aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!